en este vídeo vamos a comentar cómo se puede demostrar en lean otra propiedad de las funciones crecientes en concreto lo que vamos a demostrar es que si f es una función de los números de los números reales en los números reales y sabemos que f es creciente y que es involutiva entonces f tiene que ser la identidad pero para hacernos la idea vamos a ver qué es lo que significa creciente y involutiva y cómo está y cómo la hemos definido empezamos importando la librería de los números reales y declaramos que f va a ser una función de los reales los reales decir que f es creciente se define como la propiedad que consiste que para datos dos números cualesquiera x 1 x son si x 1 es menor igual que x 2 entonces f de x 1 es menor o igual que f de x 2 es declarado como variables implícitas la equidad y que la función f es involutiva lo que quiere decir que para cualquier x también implícitos f de f de x es igual a x bien pues con esas definiciones vamos a ver la primera demostración bien vamos a poner debajo la sesión la sesión en lean y esto es lo que quiero demostrar vamos a empezar primero aunque no es necesario para que se vea claro vamos a expandir las definiciones de creciente y la definición de involutiva en las dos hipótesis ahora h c que la función es creciente pues ya tenemos la definición y allí la conclusión es una igualdad entre funciones por tanto vamos a aplicar la táctica de extensionalidad o el principio de extensionalidad de funciones dos funciones son iguales lo que significa es que van a dar el mismo valor sobre cualquier argumento por tanto cuando le diga que aplique la extensionalidad lo que hace es que coge un elemento arbitrario x y lo que tienen tenemos que demostrar que f de x es igual a la identidad de x lo de identidad de x lo puedo simplificar porque es simplemente x y esta es la igualdad que tengo que demostrar bien ahora aquí viene digamos parte la parte creativa de la demostración como vamos a hacer la demostración bien como sabemos que el orden en los números reales es un orden total hay un lema en el total que lo que nos dice que dado dos números o el primero es menor o igual que el segundo el segundo menor o igual que el primero bien pues a ver estaba aquí todavía si lo aplico esa propiedad el que sea total pero se lo aplico a f de x y x que es lo que va a decir o bien f de x es menor o igual que x o x es menor o igual que f de x y a cada una de esas dos posibilidades le vamos a poner un nombre h1 h2 así que cuando lo aplique tengo dos casos el primer caso cuando f de x es menor o igual que x segundo caso cuando x es menor o igual que f de x y en los dos casos tenemos que demostrar la igualdad bueno pues vamos al primer caso estamos suponiendo por el h1 que f de x es menor o igual que x y quiero demostrar la igualdad luego aplicando la propiedad antisimétrica usando ya el h1 la propiedad antisimétrica lo que dice que si x es menor o igual que y en realidad una relación r va a ser entonces si x es menor o igual que y y es menor o igual que x entonces son iguales como ya sé que x es menor o igual que y cuando le diga que aplique f de x es menor o igual que x cuando aplique la propiedad antisimétrica lo único que me falta para tener la igualdad es demostrar que x es menor o igual que f de x vamos a ver la aplicó y efectivamente la conclusión ha cambiado a x menor o igual que f de x bueno pues vamos a ver cómo demostramos esta desigualdad bien primero voy a hacer un caso como introducir un lema auxiliar vamos a demostrar qué se ve como en el h1 f de x es menor o igual que x y f es creciente entonces voy a demostrar que f de f de x es menor o igual que f de x cómo bueno pues hay que demostrar esta desigualdad la desigualdad auxiliar y después la podremos utilizar cómo se demuestra la desigualdad hombre para demostrar este desigualdad lo que voy a utilizar es que la función es creciente esto de aquí donde x 1 lo va a sustituir por f de x y x 2 lo va a sustituir por x con lo que en realidad lo que me va a dejar por probar es que f de x es menor o igual que x en fin lo aplico y eso es lo que me queda esa es la conclusión pero esa conclusión coincide exactamente con la hipótesis h1 bien y una vez que ya la tengo demostrada el h3 tengo demostrado el h3 aquí lo tengo ya como hipótesis me falta por demostrar que x es menor o igual que x pero ahora lo que uso es la hipótesis de que la función es involutiva por tanto si reescribo en reescribo la propiedad de c involutiva en h3 entonces en reescribiendo en lugar de f de f de x ¿qué es lo que va a quedar x? bueno pero eso es lo que yo quería bien pues ya tenemos demostrado el primer caso vamos a demostrar el segundo ahora lo que estoy suponiendo es que x es menor o igual que f de x bueno ¿cómo lo vamos a demostrar? pues también introduciendo un lema auxiliar pues en fin vamos a hacer la idea es muy parecida el lema auxiliar es decir si ya tengo que f es menor o igual que f de x para tener la igualdad en fin el primero lo dejo anónimo el segundo es que x igual a f de x y este que está aquí que es el hueco que he dejado en ese hueco ¿qué es lo que me faltará por demostrar para poder aplicar la propiedad transitiva? pues lo que me queda por demostrar es que f de x es menor o igual que x bueno pero para demostrarlo primero vamos a aplicar en h2 a los dos términos de la desigualdad la f lo podemos aplicar porque es creciente por tanto vamos a demostrar esta propiedad y para demostrarla hay que demostrarla y después usarla ¿cómo la vamos a demostrar? aquí bueno otra vez si aplico que es creciente entonces esta conclusión es la conclusión de ser creciente ¿y cuáles son ahora las sustituciones? x1 lo sustituye por x x2 lo sustituye por f de x con lo que falta por demostrar esto de aquí x menor o igual que f de x efectivamente pero eso que me falta por demostrar es exactamente h2 bien y una vez que lo tengo demostrado igual que hicimos antes reescribiendo por ser involutiva pues con eso termina la demostración ya tenemos la primera demostración ahora vamos a ver cómo se puede simplificar mira bueno voy a dejarlo de todas formas aquí vamos a hacer una primera que es en el sitio el primer paso de lo que hemos hecho ha sido desarrollar la definición de creciente involutiva eso no es necesario se puede dejar implícito es decir que esto yo lo podía haber quitado lo quitamos y la demostración sigue funcionando sigue estando bien bueno aplico el principio de extensionalidad y también he desarrollado la definición de ser de la identidad tampoco es necesario la dejo implícito y veis que la demostración funciona exactamente igual es decir que se puede expandir si se quiere ver pero no es necesario bueno y el siguiente cambio es en lugar de hacer las demostraciones como la hemos hecho en el con aplicativa vamos a hacerlo con cálculo es decir los dos primeros pasos iguales y ahora nos quedan los dos tengo que demostrar que la función vamos que f de x es igual a x y tengo que es menor o igual por la antisimétrica como hicimos antes lo que tengo que demostrar es que x es menor o igual que f de x y aquí está el cambio esta desigualdad lo vamos a hacer por una cadena de desigualdades primero primero tengo que x es lo mismo que f de f de x ¿por qué? porque la función es involutiva la función es involutiva y lo que significaba era que f de f de x es x y pero yo quiero la igualdad contraria por eso es por lo que le pongo simétrica a la h de i le aplico la h de i que es involutiva le aplico la simétrica bueno y f de x es menor o igual que x eso lo tengo en la hipótesia h1 y como la función hc es creciente la hipótesia hc si aplico hc a esa desigualdad pues ya tengo la primera la segunda lo mismo ¿qué tengo que demostrar? lo que tengo que demostrar es que f de x es menor o igual que x bueno primero como sé que x es menor que f de x eso es la hipótesia h2 x es menor que f de x aplico que es creciente y entonces ya tendría las f y otra vez f de f de x es x porque la función es involutiva bien pues ya tenemos las distintas demostraciones de el hecho de que las funciones crecientes y involutivas son la identidad y eso es todo por ahora no 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 no